¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hace seis años, los papás de Jessica le dieron como regalo de bodas una casa en San Miguel. Como todo vecino que recién se muda, lógicamente, ella quiso tener una buena relación con sus vecinos, sin embargo, asegura que la familia Castillo y los vecinos del pasaje de al lado decidieron hacer de su vida un infierno. Bueno, primero, comenzaron matando al gato que tenían como mascota para lanzarlo muerto al patio y luego Jessica mostrará un video de una brutal agresión que se supone la familia Castillo le dio cuando ella tenía siete meses de embarazo. Pero como en toda historia, siempre hay dos versiones. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Vamos, mátenme, te voy a matar a tu hija, mátenlos, mátenlos. Ellos siempre atacan en mancha, son bien cobardes. Ese hombre también es un cobarde. Miren, miren, ahí está el teatro. Se está golpeando la barriga. Se está golpeando ahí. ¿Ves? Se está golpeando la barriga con el palo. Todo más bien dice que ustedes son los conflictivos, que desde que ustedes llegaron ya no hay paz en este vecindario. No hay paz en este vecindario. ¿Qué pasó ese día? Mi mamá había llegado a visitarme porque íbamos a ir a hacer compras a jugar de mi bebé. Estábamos bajando y cuando me hizo al tipo parado al lado del garaje, me adelanté en caminar. Mamá venía atrás y el tipo estaba ahí parado llamando a sus hermanas. Pero yo ni por acá en la mente decir que me va a hacer daño o agredir, agredir a mi madre. ¿Esa fue la primera agresión física? No, ya ha habido anterior. ¿Cuántos meses tenías? Siete meses y medio embarazo. Cuando en eso hemos visto que ese tipo llamó a las hermanas, llamaba por su nombre Rosa, María Leuteria, decía. Vi que venían esas dos tipas a agredirnos. Entonces se la agarraron a mamá a mí. Yo le pedía de que no me agredieran, que estaba embarazada, que lo hiciera por mi bebé. Y no, no, no. Me dijo, no, no me interesa, yo te quiero matar, voy a matar a tu hijo, me decía. ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo. En ese momento vi a varios, no, ni siquiera era ella la única, sino varios. Estaba su sobrina, que es menor de edad. Vi que trajo el palo y me dio en mi vientre. Y puse la mano porque no le caía a mi hija. Y volteé a mirar y veo que a mi mamá me la tenía en el suelo. Me tenían a patadas. La otra chica le había tirado el palo en la columna. ¿Y a tu mamá qué le pasó? Estuvo en cama y estuvo con muchos nortones, me mató más. ¿Tiene el ojo? Perdió, le hicieron un agujero. Hace cinco años, los padres de Jessy, que encontraron el regalo perfecto para su hija que acababa de casarse, la señora María y su esposo encontraron una casa abandonada en San Miguel, la cual estaba en un precio cómodo ya que se había convertido en un fumadero sin puertas ni ventanas debido al abandono en que la tenían los anteriores dueños. Unos primos herederos que no conseguían ponerse de acuerdo y como no tenían una buena relación, conciliaron en vender la casa. María no dudó por un segundo que su hija pudiera convertir esa casa en la de sus sueños y que sería el lugar perfecto para que ella y su esposo comenzaran su nueva vida. Para doña María, la mejor noticia era que sus vecinos eran unos evangélicos a los que en algún momento conoció por esas casualidades de la vida. ¿Cómo se apellida de la familia? Castillo Caminha. Yo no puedo vivir acá tranquilamente ni salir de mi casa, es como si nos hubiesen cortado las alas. No puedo vivir en paz. Mi madre no puede venir, mi mamá es una persona mayor. ¿Qué es lo que quieren ellos? Es lo que no logro entender. Eso es lo que tampoco lo logro. El esposo de ella se ponía allá y decía, ese va a ser mi casa, mi casa, esa es mi casa. Ella no nos quiere ver acá, realmente no nos quiere, ya lo ha dicho. Ellos están obsesionados con esta casa que ustedes compraron hace cinco años, ya. ¿Y tú tienes cámaras en todos lados? Sí, muéstranme dónde están. En esa esquina de allá. Ya. Una esquina que va hacia allá y la otra que se va hacia acá, al pasaje. ¿Cuántas cámaras tienes? Cuando estábamos en el jardín con unos amigos de mi esposo, ¿no? Y entonces vimos que se acercó unos vecinos. Y esta señora yo la conocí a la anciana, ¿no? La mamá de estas personas que nos buscan problemas. Ya había ido por la quince, este, queriéndonos predicar su evangelio. Ya. Y entonces cuando yo la vi, dije, uy, qué lindo, mire, va a vivir un evangelista al lado de nosotros, qué bueno, más tranquilidad. Uy, mira, ve qué bonito, le dije a mi esposo, a mis hijas, ¿no? Y salen las hijas y dice, ah, pero, hasta ella misma dice, ah, pero usted no nos conoce como somos. En realidad, ya nos va a conocer. ¿En qué momento ustedes ya se sienten agredidos? Cuando uno, un sobrino de ella entra al techo, se roba una mascota, un gatito, lo mata y lo avienta casi en las narices de mi hija. ¿Qué? ¿Es el gato de la casa, de la mascota? Sí, bebito que habíamos criado desde Bebitos, ya, pero más antes se había desaparecido uno anterior. Ya, pero eso es medio salvaje, medio retorcido, para que alguien le aviente un gato muerto. Se ve que no tiene sentimiento para hacer esa cosa. ¿Y qué hizo su hija? Ella puso su denuncia. ¿Y ahí empezó el problema? Sí, ya comenzó peor las cosas, y entonces me amenazó de que me iba a mandar ladrones, y bueno, realmente entraron ladrones, pero no puedo decir que fueron ellos, no, porque no estuvo probado, no llegaron a investigar, pero ya me amenazó y entró y se robó una bicicleta de marca de mi esposo. Aquella denuncia, según María, sería el inicio de una guerra infernal. Los vecinos del pasaje, es decir, la familia Castillo, sería capaz de armarse de palo y en plena calle, atacarían a María y a su hija Jessica, quien tenía siete meses y medio de embarazo. Lo que vendría después sería terrible. Gracias. 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 Gracias.